¿Qué tal mis amigos? Buenas noches, buenas noches, ya vámonos con el último mix de este día, sábado 21 de enero del 2023 y como miran ahí en su pantalla de su teléfono, en su móvil, en su tablet, en su computadora, dice DJ Papu, cantina mix en vivo así que vámonos con la cantina mix de esta noche, espero que les guste, que es cortavenas así que es bueno para echarse unas poralizadas, claro que sí, ahorita está haciendo un poquito de frío pero con las poralizadas da calor, así que mis amigos totalmente en vivo su servidor DJ Papu en tornamesas vámonos con las mezclas totalmente en vivo y a ti se te ha olvidado que el amor es de dos, ahora es justo que sepas que no quiero quererte búscate otro juguete, yo buscaré el amor búscate otro juguete, yo buscaré el amor todo a tu antojo, a tu egoísmo, a tu razón yo culpable fui por aferrarme a la limosna de tu amor de tu amor he encontrado ya búscate otro juguete, yo buscaré el amor y soy tan dichosa porque te tengo a ti estando a tu lado enfrento el mundo sin temor no hay duda esto que siento si es amor solo contigo 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 conoce el amor que nunca imaginé solo contigo 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 despertó mi piel si soy sensible a tus manos a esa forma tan sublime de querer ¿Dónde está el príncipe que me besará? que me despierte y me haga feliz Candida Mimimix ¿Quién será? de pronto puede aparecer podría estar enfrente de mí yo lo quiero conocer decir ¿Acaso eres tú? o tú o tú tal vez eres tú o tú o tú sabemos qué dice el corazón sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú? o tú 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 papu dj papu dj papu dj o tú 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 Ya lo sé, ya lo sé que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Papu DJ Debo soñar, debo soñar, en que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé que te debo olvidar Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo me queda esperar, tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Papu DJ Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Aunque nunca la conocí Sueño en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy de este lago Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy de este lago Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Yo seguiré Desde el lado y sin amor Cándida Minimilex Porque llegaste a mi vida No existen las tardes lluviosas Porque llegaste por las cicatrices de mi corazón Porque llegaste las noches de nuevo Maravillosas Porque sin ti la luz En su oscura Se apaga mi sol Un millón de rosas Por lo que has hecho conmigo Serían pocas te digo Si te has llevado el dolor Un millón de rosas Que hablaran todas contigo No tan es lo que persigo Enamorarte Mi amor Rosas para amarte Para hablarte De mi amor Rosas para hablarte De mi amor No he podido Conseguir Que tú te fijes en mí He intentado Casi todo Pero tú No quieres Nada de mí Ni siquiera Debo soñar Papu DJ Me pudieras amar Ya lo sé Ya lo sé Sé que te debo olvidar Pero ¿Cómo te olvido? Si cada día Te quiero más Y más Y más Solo Solo me queda esperar Tal vez algún día Tú necesites amor Entonces Ahí estaré yo GANGA MIMIMIX Papu DJ Veo la luz De tu mirada Mira En esta noche Sin final Luz que me guía ¿Dónde voy? Tú Mi motivo De vivir Camino Camino que Debo Seguir Sabes que Eres tú Mi verdadero Amor Te juro Que jamás Yo te voy a dejar Nunca más Te juro Te juro Que este amor No se va A terminar Nunca más Es tanto querer Es tanta pasión Te llevo muy dentro De mi corazón Te juro Un hombre y una mujer Juntos hasta el amanecer A media luz A media luz Somos Los dos Tú y yo Tú y yo Debemos De soñar Y vamos a Realizar Un mundo de amor Sin fin Te juro Porque nos queremos Los dos Te juro Que jamás Yo te voy a dejar Nunca más Te juro Que este amor No se va A terminar Nunca más Tietchan Están Dos Tietchan Dos Tietchan Dos Dos Tietchan Dos Sopapo Tietchan